Muy humilde que hace unos 4 años que nos juntamos a hacer un poquito de rock y simplemente no tenemos, simplemente nos gusta el rock y solamente hacemos rock. Cumplimos 4 años en febrero y nos faltó fecha para festejar nuestro cumpleaños, así que aprovechamos y le dijimos a Fabián, un amigo de acá de la casa, así que Fabián y Juan los dos nos dieron este lugar, nos invitaron al paseo cervecero que parece ser el más grande de todos los paseos cerveceros que hemos venido. Es increíble. Así que bueno, gracias a todos los que vinieron, a los invitados, a los no invitados, a los que nos escuchan por primera vez, a los que nos vienen siguiendo, gracias a los chicos que nos hicieron la bandera. La bandera re bonita. Se portaron. Así que bueno, esperemos que esto les guste, ¿no? Así que bueno, esperemos que esto les guste, ¿no? Así que bueno, esperemos que esto les guste, ¿no? Así que bueno, esperemos que esto les guste, ¿no? Así que bueno, esperemos que esto les guste, ¿no? Así que bueno, esperemos que esto les guste, ¿no? Así que bueno, esperemos que esto les guste, ¿no? Así que bueno, esperemos que esto les guste, ¿no? Así que bueno, esperemos que esto les guste, ¿no? Así que bueno, esperemos que esto les guste, ¿no? Así que bueno, esperemos que esto les guste, ¿no? Así que bueno, esperemos que esto les guste, ¿no? Así que bueno, esperemos que esto les guste, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando se ríe? ¿Estrita de ropa el sol o presidente de la nación? ¿Qué vas a hacer cuando alguien aprende? Soy casi condenado a tener éxito para no ser un perro fracasado A ti, a ti yo fui enseñado Generaciones tras generaciones marchan a mi lado No lo quiero jurar Soy el sueño de papá y mamá Yo no les puedo fallar ¿Qué vas a hacer cuando se ríe? ¿Qué vas a hacer cuando se ríe? ¿Estrita de ropa el sol o presidente de la nación? ¿Qué vas a hacer cuando se ríe? 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 ¿Estrita de ropa el sol o presidente de la nación? ¿Qué vas a hacer cuando se ríe? 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 ¡Gracias!